El presidente del Instituto de Contadores Dominicanos, Basilio Sánchez, realizó un llamado el pasado lunes a la Dirección General de Impuestos Internos y al Gobierno para que se aceleren las conversaciones iniciadas con la entidad para restaurar el llamado sello de contador, el cual volverá a dinamizar económicamente al Instituto. De solicitarle tanto a la Dirección General de Impuestos Internos como al propio gobierno que avancemos con las conversaciones que ya tenemos con respecto a restaurar el tema del sello del contador porque diríamos que es vital para que un organismo que necesita tener personal calificado, equipos ya modernos para poder diseñar programas de todo tipo y sobre todo el programa, los seguimientos a la regulación. Sánchez recordó al ser entrevistado en el programa en las mañanas del 56 que anteriormente las declaraciones juradas se presentan con un sello y junto a un informe de un auditor. Basilio Sánchez agregó que hoy en día esa acción no se puede realizar debido a que cuando la DGII se digitalizó no se programó la inclusión del sello, lo que viene ocurriendo desde el año 2001 en perjuicio de las finanzas del Instituto y en violación al Decreto 723 del año 2001, el cual establece la compra del mismo.